¿Cómo limpiar las cajas de funcos? Ya habíamos hecho un video sobre eso hace un tiempo, pero hoy vamos a hacer un repaso aprovechando que tengo este hidromán que tiene la tapa un poquitillo sucia. Vamos a ver. Coleccionar en caja protege más el funco, pero lo cierto es que la caja también se ensucia. Y aquí podemos ver un poquito el detalle de la suciedad que tiene la caja, ¿lo ven? El toque con las cajas es que el acabado brillante que tienen protege un poco del agua, es ligeramente hidrofóbico, entonces podemos ponerle ciertos líquidos muy rápido sin que lo afecte, especialmente si le ponemos una muy pequeña cantidad de líquido, y eso vamos a hacer con Pledge. Vean que el paño aquí está totalmente limpio. Aplico Pledge al paño, no al funco, sino al paño. Poquito ahí. Incluso me quedo un poquito ahí, entonces nada más hasta lo majo así para que no sea muy fuerte, y lo paso por acá. Vean cómo suelta la suciedad de la caja. Pero ojo, muy poquito, no como para que moje la caja. E incluso cualquier cosa le paso después a una parte que esté seca del paño. Y vean toda la suciedad que soltó en la parte que tenía Pledge. Y vamos de nuevo con el zoom. Y vean la diferencia, ya no se ve esa suciedad que se veía antes. Bueno, por aquí queda un poquito, le puedo pasar un poquillo más, pero básicamente vean cómo se disminuyó la suciedad. Aquí me quedó también un poquito sucio y aquí también. Vamos a pasarle más, pero eso sería la idea principalmente. Vean que ya aquí cambió montones. Caja limpia, colección contenta. Recuerden, el secreto es poquito, poquito, poquito Pledge y directamente el paño. No acá, sino directamente el paño, le paso e incluso después una parte seca del paño para que ya el funko no le queden rastros y queda súper, súper bien. Yo soy Alejandro del Graje, el medio. Nos vemos con otros videos Geek Pura Vida. Chao.